Bueno, esta ya es la última parte En esta parte vamos a editar los iconos Nuestros iconos de nuestro PC Que son estos, los de disco duro, todos los iconos De acá, de favoritos, de música, de imágenes, todos esos Pero para este necesitamos un programa que se llama TuneUp TuneUp Utilities Algo así creo que se llama, si es este No importa si sea 2009 o 2010, listo Todos tienen la misma función, así que pues yo tengo 2010 Ustedes allá verán, 2009 lo mismo Esperemos que cargue el programa Por cierto que es muy bueno Tiene turbo, el 2010 tiene turbo Es muy bueno, bueno Entonces, bueno Una vez, bueno, ahora si vamos a cambiar primero Primero vamos a cambiar los iconos laterales Que son estos de acá donde dice música, favoritos Bueno, entonces comencemos Se me olvidaba, voy a dejarles una carpeta También un archivo winrar No le puedo, ahora lo subo Se me olvidaba, casi no hago el tutorial de esto Pero bueno, también les dejaré el archivo winrar En la descripción del video De 600 iconos o más, creo que tengo más Tengo que buscarlos, pero yo los dejo listos Entonces, comencemos Para cambiar el icono de descargas De todos estos que están Estos iconos que están laterales Vamos a ver al icono Le vamos a dar clic derecho al icono Uy, está lento Está lento Bueno, le vamos a dar propiedades Cambiar icono Aquí vamos a dar examinar Bueno, a mi ya me apareció La carpeta de iconos Que yo tengo Pero ustedes la buscan Donde la tengan Si ya tienen el escritorio Pues van al escritorio Yo ya tengo en el D D dice Yo ya tengo en el iconos Bueno, pues vamos a buscar un icono Que esté a la par Con el nombre de descargas Bueno, no sé Cualquiera de estos No sé cuál Bueno, todos estos iconos Los voy a incluir en la carpeta Creo que son más de 600 De 300, algo así Listo, entonces Veamos qué carpeta Bueno, pues yo voy a escoger Cualquier carpeta Ya que Tengo muchas Y pues no me queda tiempo Para explicarles Explicarles Listo, entonces Escojamos No, escojamos esta Esta que dice Libre y yo no sé qué Bueno, le vamos a Abrir Aceptar Aplicar Y aceptar Como ven Ya cambió Ya cambió La icona de acá Así Así seguimos Con cada uno De los que siguen Le vamos a cambiar Icono Examinar Y busquen Donde tengan Los iconos Y Voy a escoger Cualquiera Lo loco Vamos a escoger No sé Este Le vamos Abrir Aceptar Aplicar Aceptar Y ya cambia Listo Ahora para los iconos Del disco duro Y los iconos de acá Estos iconos que están acá Los del basurero Bueno, los demás iconos Para eso vamos A donde dice Al Al turn up Una vez lo tengamos abierto ya Vamos donde dice System elements Abrimos Abrimos esa opción Vamos a cambiar Los del escritorio Le vamos a dar Bueno, escojamos Bueno, aquí están Todos Los explorers Los de panel de control Todos En este caso Vamos a cambiar El disco duro Bueno, el disco duro Ustedes le van a dar Replace icono Que es reemplazar icono Me parece Y no estoy mal Mi inglés no me falla Le vamos a escoger No sé Otro disco duro Uy, es que en verdad Tengo muchos iconos Bueno, yo los voy a pasar todos Escojamos No son música Escojamos Veamos cual escogemos Escojamos Eh Cual, 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 cual Escojamos No sé cual Este Y le damos a aceptar Le damos a aplicar Y esperamos a que los cambie Este cambio No lo notarán Al instante O sea, no lo notarán De una Así, sí Si a usted no les ha cambiado Y ya hicieron Los pasos que hicimos acá Solo tienen que reiniciar Su computador ¿Listo? Entonces Así lo vamos a hacer Con todos los iconos Que están acá Le damos a reemplazar Esto es una carpeta Examinar No sé Digámosle esta Le damos a abrir Aceptar Aplicar Y esperamos Y ya Y vamos a ver Si ya cambió Como Ah no Si Si ya como que ya cambió Algo así Bueno, aquí ya cambió Y así hacen con todos los iconos Hasta lograr personalizar su PC Bueno, pues eso es todo Si tienen dudas Disculpen que lo haga tan rápido Pero pues Tengo afán Tengo muchos trabajos que hacer Y pues Estaré subiendo más tutoriales Pero ya Más relajadito Debido a que ya Ya hago vacaciones Entonces bueno Pues sobre todo Este es mi website Lo hice hace dos días Pues apenas estoy subiendo los programas Todo lo que es Tengo Creo que Cuatro suscriptores Cinco suscriptores Incluyéndome yo Bueno, yo me suscribí Bueno, pues XD Entonces Ahí les dejo mi página Los programas Todo está ahí Mi canal en YouTube Suscribanse Y comenten Y pues Si tienen más Preguntas Curiosidades Y no saben Instalar programas O cosas así Pues Dejenme El post Y yo Les dejaré el tutor Listo Entonces bueno pues Eso es todo Y Chao Gracias por verlo